Desde la agencia de noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho iniciamos este Balance Operacional de la Semana. El Ejército Nacional con tropas de la 5ª División y la 8ª Brigada dieron un importante resultado en el municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca, donde sostuvieron un combate de encuentro con la estructura del Frente 57 Yair Bermúdez. Como resultado se obtiene la captura de cuatro sujetos y la muerte en desarrollo de operaciones de cuatro hombres más. Un soldado profesional resultó herido por arma de fuego y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial. En el lugar de los hechos fue encontrado armamento, material de uso privativo de las fuerzas militares y cinco motocicletas. Los sujetos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Neutralizada acción terrorista en Cúcuta, Norte de Santander. La comunidad habría denunciado de la presencia de artefactos explosivos sobre una vía de acceso a una institución educativa. Teniente Coronel Juan Camilo Mazo, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 5. Atendiendo el llamado a la comunidad, que ha denunciado la existencia de un artefacto explosivo alusivo al grupo armado organizado ELN, hemos llegado hasta allí, al sector de Puerto León, de la ciudad de Cúcuta, para neutralizar nuevamente una acción terrorista. Con esto le damos seguridad a todos los habitantes del sector, especialmente a los niños que transitaban por allí para ir a estudiar. El Ejército Nacional continúa atacando la cadena del narcotráfico del Clan del Golfo en Antioquia. Brigadier General Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante Cuarta Brigada. Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, el cual tenía la capacidad de producir 620 kilos mensuales del alucinógeno, avaluados en más de 3.100 millones de pesos. Mientras tanto, el Ejército captura a dos presuntos extorsionistas en Mesetas, Departamento del Meta. Mayor David Fernando Castaño Fajardo, comandante del GAULA Militar Arial. Tropas del GAULA Militar Arial, con apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas y el Cuerpo Técnico de Investigación, lograron la captura en flagrancia de dos presuntos extorsionistas en zona rural del municipio de Mesetas, Meta. La víctima, en este caso, es una mujer que denunció a las autoridades tras recibir varios mensajes extorsivos en el celular. Le pedían 60 millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de ella. Combates contra el Clan del Golfo dejan una mujer capturada y material de guerra incautado. Teniente Coronel Eric Absdrual Barrera Alvarado, comandante del Batallón de Artillería de Campaña Nº 4. Soldados del Batallón de Artillería de Campaña Nº 4, Coronel Jorge Eduardo Sánchez, sostienen combates con presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velázquez Valle de Clan del Golfo en el área rural del municipio de San José de la Montaña, en Antioquia. En medio de los combates, los soldados hallaron a una presunta integrante de la organización herida a quien de manera inmediata el socorrista militar, bajo los principios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, arriesgando su vida, le prestó los primeros auxilios. Una vez estable, fue trasladada a un centro asistencial. Y para finalizar, 11 unidades productoras mineras ilegales intervenidas por el Ejército Nacional en el Departamento de Antioquia. Coronel Fernando Payares Ascanio, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la 14ª Brigada. Tropas de la 14ª Brigada, en coordinación con la Policía Nacional en zona rural del municipio de Yolombó, Antioquia, lograron la ubicación y destrucción de tres unidades productoras mineras que poseían una maquinaria por un valor aproximado de 350 millones de pesos. Es de mencionar que se estimaría una extracción de 1.200 gramos de oro al mes y una obtención de ingresos con un valor superior a los 353 millones de pesos. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.